Ahora viene la segunda etapa, diga en el nombre de Jesús Fuego que diga en el nombre de Jesús Oíme bien Satanás Ordeno a que salgas de estas vidas Y te vas ahora Y te vas ahora Y te vas ahora En el nombre de Jesús Salas, 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 salas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y diga en el nombre libre En el nombre libre ¡Viva! 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 Salga siempre ¡Sala! ¡Que no vuelve nunca! ¡Que no vuelve el corazón! ¡Que no vuelve el corazón! ¡Nunca! Que no vuelve el corazón ¡Que no vuelve el corazón! ¡No! ¿Viste dañaja la mara? Ahora escriben segundos Escuchenme escriben segundos ¡Silencio! 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 ¡Shh! ¿Ahora? ¡Silencio! No, 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 no. . ¿Qué quieres? ¡Mira! ¡Mira! ¿Sabes? ¿Ustedes en el árbol?